En este vídeo vamos a hablar de dos conceptos fundamentales de la ciencia política, la idea de poder y la legitimidad. La idea de poder no sólo es un concepto central de la ciencia política, sino que es una noción que ha recorrido el pensamiento social, económico y político a lo largo de la historia. Se han realizado diferentes definiciones y se ha entendido el poder desde perspectivas muy distintas. Desde el poder entendido como un acto psicológico, el poder con fundamentos económicos, el poder como una vertiente del poder social. Nosotros vamos a centrarnos en una visión estrictamente política, en la cual podemos distinguir dos grandes perspectivas. Por un lado, el poder como recurso, entendido como el instrumento o como la posición de autoridad que permite tener mayor capacidad de influencia sobre el resto de actores políticos. Pero esta es una visión tradicional que ha quedado desplazada por una segunda visión, el poder entendido sobre todo como relación, en el cual podemos afirmar y detectar que hay poder cuando dos actores tienen una relación de influencia por el cual uno ejerce autoridad sobre el otro. Para entender mejor cuál es esa relación de poder entre al menos dos actores, se han propuesto diferentes teorías. Hay una teoría denominada, o que podemos entender como una visión unidimensional del poder, que trata de entender el poder simplemente como la influencia que ejerce un actor sobre otro y que podemos identificar empíricamente, que podemos observar. Esto significa que suele darse siempre en decisiones de carácter explícito, manifiesto, y que por lo tanto podemos verla a través de problemas explícitos. Esta es la visión que muchos autores, desde el conductismo y el estructuralismo, habían analizado, como por ejemplo Robert Dole, cuando trataba de estudiar en qué medida unos actores influían o cambiaban las decisiones sobre otros. La manera de entender esta visión unidimensional del poder se basa en la idea de que hay una relación de poder cuando un actor hace que otro actor se comporte de una manera distinta a cómo lo haría si no hubiera esta relación de poder. No obstante, esta visión tradicional ha sido criticada por algunos autores que piensan que no todas las relaciones del poder son manifiestas y empíricamente observables. Por eso existe una visión bidimensional que añade a esta visión del poder manifiesto la idea de coerción por la cual puede darse una relación de poder también cuando un autor es capaz de decidir sobre qué se tiene que tomar una decisión. Decidimos sobre los temas sobre los que tenemos que decidir. Este tipo de definición ha sido muy útil para aquellos que analizan las políticas públicas y que estudian cómo los gobiernos, los actores se posicionan y deciden respecto a los temas de la agenda. Y por lo tanto también sería poder desde esta perspectiva ser capaz de extraer de la agenda aquellos temas sobre los que no debemos posicionarnos. Es una idea donde por lo tanto no sólo es importante la posición sino también la capacidad de control de lo que se habla, la capacidad de obediencia y por lo tanto aquellos instrumentos que permiten ejercer esa coerción. A estas dos perspectivas del poder que son complementarias y en cierto modo aditivas se añadió posteriormente a través de especialmente de autores desde la perspectiva crítica como Steven Lux una tercera dimensión por lo cual le podemos denominar la visión tridimensional del poder a la cual se le añadía también la idea de poder no solamente el poder observable empíricamente, no solamente la capacidad de control sobre la agenda, sino también la posibilidad de conformar e influir en las mentes y en las percepciones de los ciudadanos. Se trata de una visión más abstracta que entiende que también es poder la posibilidad de cambiar la mentalidad de los ciudadanos conformando sus actitudes pero también engañándoles en la información que reciben del mundo. Actualmente por ejemplo el estudio de las fake news como las nuevas formas de inteligencia artificial pueden cambiar y jugar con la imagen, la voz de actores puede ayudar a que los ciudadanos tengan una visión distinta y que por ejemplo acaben defendiendo posiciones que objetivamente perjudican sus intereses. Es una visión que gana peso pero que también tiene algunos puntos controvertidos porque puede fácilmente degenerar en la definición de visiones conspiracionistas y pensar que detrás del poder existen redes de conspiración mundiales o amplias que es prácticamente imposible de demostrar. En todo caso estas ideas del poder nos muestran cuáles son estas relaciones de influencia, de coerción, en último extremo las relaciones de autoridad que se dan entre actores y que en contextos democráticos necesitan que no se que no se basen sobre todo en el uso de la fuerza. Ahí es donde aparece el segundo concepto, la idea de legitimidad. Es decir, esa relación por la cual los autores, los actores, los ciudadanos sobre los que se ejerce el poder aceptan esa relación de poder sin que tengan que ser necesariamente forzados físicamente a ello. La importancia de la legitimidad nos ayuda a entender cómo se puede producir obediencia en la sociedad sin que ésta tenga que basarse en el uso de la fuerza sistemática. También nos ayuda a entender la rutinización de la evidencia a través de las instituciones, lo que permite explicar de una forma más evidente el funcionamiento institucional y la interacción entre individuos e instituciones. Por último, la legitimidad también debe ser distinguida de la legalidad. Mientras que la legitimidad tendría que ver con una cierta aceptación mayoritaria difícil de definir y por lo tanto siempre en términos controvertidos, la legalidad solamente hace referencia a la obediencia y al respeto de las normas. Es importante mantener la diferencia entre ambas. Finalmente, no todas las formas de legitimidad son distintas. Max Weber, por ejemplo, nos distinguió en sus obras tres tipos de legitimidad esencial. Por un lado, él identificaba la denominada legitimidad tradicional como aquella obediencia por parte de los ciudadanos basada en la costumbre, en una obediencia rutinaria con un fundamento ancestral. Por otro lado, existía la legitimidad carismática. Es una obediencia que se basa sobre todo en la identificación y en el mérito de los líderes y nos ayuda a entender las relaciones de liderazgo entre un líder y aquellos que le siguen. Por último, y esta es la que Max Weber relacionaba como el fundamento de las democracias en las sociedades industriales, se encuentra la legitimidad legal racional, que es aquella obediencia por la cual los ciudadanos aceptan relaciones de poder porque éstas se basan en una estructura basada en derechos y en valores que reglamentan la organización social. A estas tres visiones de la legitimidad se les ha añadido recientemente una cuarta defendida por aquellos autores que creen que también es necesario para que haya esa obediencia de legitimidad democrática un cierto retorno en las decisiones de los actores a través de las políticas públicas. Por eso se habla de la legitimidad procedimental, como la denominó Habermas, y que tiene que ver con una aceptación de la obediencia siempre que esta obediencia esté relacionada con decisiones que se derivan de una deliberación entre los ciudadanos en términos democráticos.